Hola, hola, queridos amigos. Gracias una vez más por conectarse con nuestro canal, el canal de Plan B Immigration Services. Soy María Laura Bertero, presidente de la firma. También soy consultora de inmigración. Tengo más de 20 años de experiencia manejando muchísimos casos de toda Latinoamérica, miles de clientes ya establecidos en este hermoso país. Gracias a nuestro servicio y gracias al esfuerzo propio de cada persona, de cada familia, porque esto no es magia. Esto funciona viendo las leyes de inmigración, eligiendo la categoría de inmigración adecuada, correcta, armando un expediente fuerte, presentando las cosas en tiempo. Así que, bueno, es un equipo, es un trabajo en equipo. Y hablando de equipo, yo siempre quiero enfatizar y agradecer a la gente que está atrás de Plan B. Ellos son los que hacen posible que podamos manejar tantos casos, trabajarlos, atenderles y ayudarles de la mejor manera. Hoy quiero contarles un poco las diferencias o dos caminos migratorios. Hablemos de Express Entry Federal y Express Entry Saskatchewan. ¿Qué significa Federal? ¿Tienen alguna idea? A ver, ¿les escucho? Bueno, Federal significa que aplica a todo Canadá. Y tenemos los programas provinciales que tienen, cada provincia de Canadá tiene sus propias leyes migratorias. Entonces, por ejemplo, Saskatchewan tiene un programa Express Entry que es propio de la provincia. A veces es frustrante, amigos, porque yo como consultora certificada en inmigración, que he estudiado el tema, que trabajo todos los días en esto, veo muchos youtubers, tiktokeros, gente aficionada únicamente que están en búsqueda de likes, en búsqueda de vistas, en búsqueda de dinero a través de las redes sociales y hablan de migración a Canadá sin saber en realidad cómo funciona. Y muchos aprovechan el nombre Saskatchewan para traer esto que les digo, los likes, las vistas y dinero, ¿verdad? Pero Saskatchewan, hay que entenderle bien. Express Entry y Saskatchewan hay que conocerlo bien. Hablemos de algunas diferencias. Tanto Express Entry Programa Federal como Saskatchewan exigen que tengas un título profesional. Si, por ejemplo, tú estudiaste cuatro años y no terminaste tu carrera y no hay forma de que demuestres tener un título, no vas a tener puntos en el factor educación, ni basta con que no tengas puntos en el factor educación para que estos programas no te den opción de seguir adelante en el proceso. Como es un sistema de puntos y estas son las cosas que ustedes tienen que saber bien cuando eligen un camino migratorio, sobre todo para la residencia, no para venir temporalmente a estudiar, ¿no es cierto?, o a trabajar. Pero cuando eligen un programa para la residencia, tienen que entender algunas cosas. Una de ellas es si es un sistema de puntos. ¿Por qué? Porque si es un sistema de puntos, ¿quiénes van a tener más ventaja? Las personas que tengan mayor puntaje, ¿verdad? Entonces, ciertamente tú vas a tener puntos, cinco puntos, si tienes High School para el programa de Express Entry. Pero eso es versus alguien que tenga un PHD, una maestría con 25 puntos. Entonces, automáticamente ya estás en desventaja. ¿Qué pasa con el factor idioma? En el programa federal de Canadá, las personas con más opciones son las que tengan un inglés avanzado y un francés medio. Lo mismo va a suceder con Saskatchewan. Pero la gente dice, pero yo he leído que Saskatchewan necesita un inglés básico, por eso es que le hace tan atractivo, ¿no es cierto? Pero es lo mismo que el factor educación. Si tú tienes un inglés básico, vas a tener, por ponerte un ejemplo, dos puntos y el máximo de puntos es 24. Les estoy hablando figuradamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa una vez más? Estás en desventaja. Recuerden que la primera lengua oficial puede ser inglés o francés. Si hablas más francés, esa va a ser la primera lengua oficial y lo complementas con el inglés. ¿Qué pasa con el factor edad? Express Entry Federal te da un máximo de puntos hasta los dos, a los 32, 33 años, hasta 35 puedes aplicar. Pero a partir de eso, en adelante, es bastante complejo. Saskatchewan te da puntos hasta los 50 años y ahí es donde la gente dice, no, Saskatchewan es súper buena alternativa porque me da puntos hasta los 50. Pero de la misma manera, a medida de que cumples más años, tienes menos puntos. El otro criterio, son cuatro criterios muy importantes siempre en el proceso de residencia Express Entry. Es el factor experiencia laboral. No te toman en cuenta cualquier experiencia laboral. Para que tengas el máximo de puntos, tienes que tener por lo menos cuatro años de experiencia en áreas calificadas. ¿Qué significa áreas calificadas? Digamos que viene una persona interesada en hacer el proceso con nosotros y tiene dos años de mesero y tiene dos años de supervisor de restaurante. Esos dos años de mesero no le van a dar puntos. Entonces, migración solo le va a calificar con sus dos años de experiencia como supervisor. La experiencia calificada significa que tienes experiencia en un área que demanda tener título profesional y experiencia previa. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con Saskatchewan. Y Saskatchewan tiene un detalle adicional. Tiene una larga lista de ocupaciones en donde si tú tienes estudios o experiencia, no puedes utilizar ese programa. ¿Ok? Entonces hay que estar muy enterados y no dejar impresionarse con ciertos títulos de los videos que son los que yo veo que te dicen, migra Canadá sin una oferta de trabajo. Y todo el mundo corre y vino la locura de Saskatchewan. Y hay que explicar en realidad cómo funcionan estos procesos y programas migratorios. Con Canadá ningún programa es mágico. O sea, yo misma que los estudio y los leo y digo tal vez por aquí, te das cuenta que es complejo porque el país es selectivo. El país está buscando los beneficios para el país, no para nosotros los inmigrantes. Ahora que llegamos a este país y tenemos un montón de oportunidades sin duda. Pero los procesos, ninguna funciona de manera mágica o fácil o rápida. Y esas son las cosas que ustedes tienen que tener en mente. Yo no les quiero frustrar con esto porque más bien es todo lo contrario. Yo pienso que si ustedes tienen un sueño de una vida mejor, Canadá es el lugar porque es un país abierto para la migración, porque tiene muchos caminos, muchas maneras y está en el lado de ustedes investigar y asesorarse adecuadamente. Volviendo al sistema de puntos, Saskatchewan te dice, ok, con 60 puntos entras a competir. Pero ¿cuál es el historial de aplicaciones en Saskatchewan? Califica gente que tiene más de 70 puntos, 74 puntos. Entonces, si tú vienes con un inglés básico, con un título, una licenciatura, tienes cuatro años de experiencia, tienes 36 años, vas a cumplir 60 puntos versus gente de todo el mundo que está calificando con 74 puntos. Entonces, en la vida real no te van a elegir porque dan prioridad a la gente que tiene mayor puntaje. Ahí es cuando viene un análisis del perfil. Lo mismo pasa con Express Entry Federal. La gente llega a la oficina y dice, yo quiero ir a Canadá con el Express Entry. Y resulta que tienen un título, tienen inglés medio, tienen 36, 40 años, experiencia calificada y califican con 300, 325 puntos. Y los sorteos que hace el gobierno eligen gente que tiene 450, 500, 600 puntos. Entonces, no va a haber chance. Ahí es cuando tenemos que buscar otros caminos. Y ahí es por eso que la mayoría de nuestros clientes califican como estudiantes internacionales porque la única manera de mejorar el perfil es llegar a Canadá inicialmente, estudiar, trabajar, ganar experiencia, tener una red de contactos. Y dentro de Canadá, sí tenemos más de 80 categorías migratorias. Hay categorías en la ciudad donde tú llegas a vivir. Entonces, tienes más opciones. Eso les cuento. Si quieren una cita conmigo, pueden hacerlo en nuestra página web. También si quieren una cita gratuita con el equipo de trabajo, también la pueden hacer en la página web. O aquí abajito hay una descripción de cómo solicitar la cita. Llenen el formulario. Mientras más información de ustedes nos dan, más fácil es estar preparados para la reunión. Y nos vemos la próxima semana. Acuérdense que el martes estamos en vivo y los lunes tenemos entrevistas de casos de éxito para que alguien más hable bien por nosotros y no solo nosotros, de nosotros. Bueno, mis queridos amigos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau.